Por un carinito dice Como lo baila, como lo baila Rosita que se tira en esa noche Como suena, como suena un grito Por un carinito yo siempre a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un carinito yo siempre a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy conmigo a ti No me dejes tu recalque, soy para ti Me siento contento porque estoy conmigo a ti No me dejes tu recalque, soy para ti Como suena, compadre Jardilleros de Río Orde Por un carinito yo siempre a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un carinito yo siempre a buscar Hoy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas como te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas como te encontré No me vengan, no me lo dicen Familia plano Voy a Se baila, se baila bonito Arriba, arriba, saltillo en tu abuelo, mis amigos La raza general se pela, mis amigos Voy a Arriba, 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 saldillo en tu abuelo, mis amigos Adiós amigos contentísimos nosotros en esta noche Para complacer a la raza de Saltillo Coahuila Amigos de Matehuala A la raza de Monterrey, Nuevo León Señores, un gustazo enorme para nosotros Saltillo Coahuila Va a vencer cantándole completamente en vivo Compadre, hay música para bailar Pamba, que se quede parado Raza, vamos a divertirnos Se llama Revoltillo, venga la música Suena, pero suena bonito Compadre, eso Dice Como suena papá, papá La rocita guapanera se le da a vos Se baila, se baila Suena, 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 suena A la raza de Monterrey, la rocita guapanera se le da a vos Sobrito Coroza, mi patocina, mis amigos Échelo bonito Vamos a ir, dice Allá lo ves, salvo, mi patocina, música norteña La música con saxofón mágico Aquí en Salvo, sabida, compadre Y acá otros hermanos ¡Oh! ¡Bien! ¿Cómo dice el santillo Coahuila? ¿Cómo se llama? En Monterrey, arriba, arriba, arriba ¡Fuera! ¡Bien, mi campancito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, familia Prado! ¡Arriba, la familia Prado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sómate! ¡Ven, barquita! ¡Ah! ¡Ven! El señor del bajo sexo le ponen el sabor, compadre Andrés Joaquín Vega Póngase a trabajar como Dios manda, compadre ¡Échalo bonito! ¡Échalo! ¡Uy! ¡Cómo suena, cómo suena, cómo suena! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fue! ¡Sigue sonando! ¡Costavia! ¡Ahí se bailan mis amigos completamente vivos! ¡No tenemos raza, no tenemos raza! ¡Ahí estamos! Vamos a Saltillo Coahuila mis amigos contentísimos en esa noche Que bárbaros, que bárbaros, es un honor, es un honor para nosotros realmente estarlo saludando Aquí la gente de Saltillo Coahuila y la raza que radica en general Cepeda Mucho gusto saludarlos, gracias amigos de la música de los Ávila presente Para complacer, para cantar tantos temas que hemos hecho a través de esta carrera Amigos hermanos, con la raza que escucha siempre la música de los Ávila Oiga hace ratito, reventamos allá a Monterrey, Nuevo León, hijo de la fregada Se puso con ganas allá, el potocinazo fece, allá en Monterrey, Nuevo León Ahí saludamos hace ratito a la gente, compadre Y teníamos un compromiso con mi compadre Edgar Prado Toda la raza que teníamos que venir a festejar su cumpleaños Porque está de mantener largo, no viene mañanitas hermano a mi compadre Prado Ahí está mi compadrito Edgar que está cumpliendo años Un saludo a la familia Prado, compadre, un saludazo, mucho, mucho, mucho gusto Saludos hermanos, saludos señor Joaquín Un saludo a los amigos de puro Sac Santillo Página de internet, compadre A la gente que nos acompaña también de Zacatecas Allá por Zacatecas la gente anda presente esta noche aquí en Santillo, Juaguela La raza enamorada, te complacemos contando temprano La raza que por allá se vino con la parejita a disfrutar este domingo Hoy lo estamos saludando, compadre hermano Ahorita viene el caminante, también lo solicitan los amigos Acá es Santillo, Juaguela, hermano, te complacemos o no Ok, claro que sí mis amigos Ya estamos listos para complacer la raza, la raza pide y nosotros cantamos ¿Cuál cantamos en esa noche, compadre? A ver, 30 cartas Tarde o temprano, vamos a cantar tarde o temprano, eh Vamos a complacer a la raza que se viene viendo temas románticos En esa noche, desde San Luis Potosí se llama tarde o temprano Algún sueño se cumple Arriba Santillo, tu abuela San Luis Potosí, amigo Sacatecas, oye La raza enamorada, se le tiró ¿Quién no busca un amor cuando se entierta a la soledad? ¿Quién no sueña despierta y cierra sus ojos a la realidad? ¿Quién está todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir? ¿Para algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no escucha un amor cuando le opine a hacer algo más que amistad? ¿Quién no ha escrito jamás por la carta de amor que no se atreve a mandar? ¿Quién no importa la carta de amor? ¿Quién no importa la carta de amor? ¿Quién no es una carta de amor que no se atreve a mandar? Tardo temprano ha llegado una razón para abrir el corazón Y sigue sonando, sona, esto y yo Jalipilleros de Región Verde A la familia Montano lo estamos a lo largo de la rosa que está Y así soy yo el dolor, tuya máquina va a ir de perdón ¿Quién le pagó el valor o aquel teléfono al oír su voz? ¿Quién nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar? ¿Quién es capaz de perdón? ¿Cómo dice arriba? Tardo temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se doble Tardo temprano hay buena razón para abrir el corazón Tardo temprano algún sueño se cumple Y pasan los días sin que el cielo se doble Tardo temprano hay buena razón para abrir el corazón Son para abrir el corazón De los temas solicitamos con palito a las parejitas que las estaban por ahí pidiendo Se llama tardo temprano Se llamó tarde, temprano, primito, ahí le vamos a pedir los corridos a la raza que nos está solicitando la fuga del champu y también de lo nuevo, yo también soy del rancho. ¿Cuál, amiga? Treinta cartas, hoy también de los primeros éxitos de los hábiles, comparito, dice de este lado. Corrido de la seca a los amigos charles del toreo, comparito, toda la raza que anda pisteando, que anda bien, entrada, ahí lo estamos saludando. Les saludamos a los organizadores, Prado Music, en esta noche, amigos, arriba, Tío Coahuila, toda la raza, a los amigos organizadores, empresarios, Prado Music, en esta noche. Les saludamos con gusto, señor Joaquín Garo Montare. Ándale, comparito, la raza de los rieleros, la gente que se vino de diferentes lugares, hay para todos los amigos guapangueros, la raza que anda pisteando. Ahorita sale, comparito, nuevamente, el tema que estaban solicitando también, la malta pobreza, la raza que nos está siguiendo por allá, unos amigazos que se vinieron desde Monterrey. Y comparito, comparito, el serato del potosinazo, si nos siguieron para acá, comparito, Toño. Ándale, comparito, ahorita complacemos, 30 cartas al amigo Ricardo Prado, allá hasta el cielo, fiel seguidor, los hábil hermano. Ahorita complacemos con 30 cartas al amigo Ricardo Prado, ¿cómo no? Claro que sí, comparito. A los primos, comparito, a los primos básicos de Charcas, están solicitando el cara de Charcas, la raza que anda media alterada en esta noche, comparito. José Catán y mis amigos en esta noche, un amigo que lamentablemente, pues tuvo que partir a un hogar muy especial, mi camarito. Ahí está el señor, ahí mero, ahí mero, bueno, ¿y tú? Amigo, pare, con mucho receto. Ahorita le digo quién de quién se trata, mi amigo. Bueno, esa canción se llama 30 cartas, cántela con nosotros, amigos. Arriba, Santillo, Coahuila, compadre. Música Amigo, comparito, Ricardo Prado. Con mucho cariño, receto. Música Miranquito, que he abandonado, desde que te fuiste muy triste, te quedó mujer. Música El que cae, donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no lo temes. Música Y además hice la brineta, y a la sombra que la baila, donde nos sentábamos, a platicar. Música 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 Y hasta el punto se me pregunta, cuando vuelve, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses. Música 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 Despierta de ese sueño, te traigo un serenata, tal vez esté soñando, pero yo ya me voy Ya se ha llegado el día, que ya me ausente a tiempo, voy a buscar fortunas, que me acompañe Dios Como dice, se le piamos, se le piamos, espérame Espérame Por qué venderé, por qué perderé, no perderé, la feria de amor, te cumpliré, hombre lo usó Rony Pilleros Que venderé, no perderé, no perderé, no perderé, no perderé Se llama el indio, pata, rajada, suena, se activa, arriba Esta es la música en mi mujer, los Ávila, los Ávila, los Ávila Salvatieles, Salvatieles, papá Así se baila el saltillo, coahuila, reza, como reza Rony Pilleros, papá Echale, échale ¿Cómo suena, cómo suena? Los Ávila Les son como cinco pares La rocita del saltillo, te metiamos el guasaje Los Ávila Te lo solicitamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Suena que suena, dice esto ¡Fuera! ¡Fuera! Allá con mi compadre Eduardo Prado Oré issues Eduardo Prado Echale bonito, mi verdad Vea ¿Cómo suena? ¿Suena bonito, brosa? Échale, compare ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Ya siguen sumando los Ávila! Y mueva la burbana bonito, compadre La rosa guapanguera que anda en la pista ¡Ahí los saludamos! ¡Vamos con eso! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a seguir, monon! ¡Vamos a seguir, compadre! Nos han viendo el guasangas Aquí hay música para bailar arriba en esa noche Esa alegría Aquí esa no se mira Dice más o menos eso ¡Uy! 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 ¡Potos y sombreros de San Dío! ¡Ay, lo complacemos! ¡Uy! La rosa guapanguera ¡Cómo lo baila! ¡U selection! ¡La rosa guapanguera ¡Ah, los hondos de San Dío! ¡D rồi! ¡Bien, señor! ¡D oración guapanguera ¡Es muy obviamente! ¡Yo no se mira! Y soy el monico, monico, zorra Zúmase Zapatiana, zapatele, compadre Por un santillo La rocita de Charnia, suémoslo baila Suémoslo Zapatiana, zapatele, compadre Se baila, se baila, se baila el santillo, tu abuela Ahí está mi compadre, en esa noche se metió un palomazo De la batería mi comparito, ahí está mi compadre, saludazos con mucho gusto ¿Qué pasa padrón? Ahorita nos echamos Ahorita nos sentamos al rezado por todas las vigías rezonderas Pero pues es que cada quien reza su modo, compadre Cada quien reza su modo, hermano, saludos Saludando a la gente de Real de Catorce Que se dejó venir, compadre, que radica acá en Saltillo Ahí lo estamos saludando, compadre La gente de Matehuala, en la raza de Charcas de Venado Bien agradecidos por su presencia, compadrito La música de San Luis Potosí Y compadre Edgar, que está cumpliendo años Mucho respeto, Edgar Está cumpliendo años Vamos a cantar una mañanita esta mañana Unos conguitos mañanitas Para complaceros en la música también en esta noche Y compadre Edgar, toda la raza de la familia Prado Ahí le cantamos una mañanita Es un mucho gusto Venga, hermano, dice Su padrina y su madrina Lo llevaron a bautizar Y el señor cura le dijo Edgar, tú te has de llamar Con canciones y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por hacer tu cumpleaños Te veremos A cantar Muchas felicidades a mi comparito Edgar Que se ha cumplido muchos años más Gracias a toda la familia En este noche contentísimo Por mi compadre que está cumpliendo años Se viene aprovechando el festejo en grande Pues obviamente se trajo a los áviles Hasta Santillo Coahuila, mi primo Vaya, vaya, vaya Señor Joaquín, complaceamos al señor Con mucho respeto A ver, le permito, dice Saludos para la raza de la Laguna Seca Charca, San Luis Potosí Que anda piseando en esta tarde Que anda por acá festejando Nos están pidiendo lo nuevo Nuevo, yo también soy de rancho Entonces se lo enviamos Puro Charcas Arriba Charcas, sí señor Se hubiera traído un tequilito de que la hago Pero no hay que ser A la raza de Charcas A la raza de Villa de Guadalupe Amigos que nos acompañan De diferentes partes Estamos complaceando en esta noche Y yo también soy de rancho Esa es la más reciente Pura rola, perro No, no, nadie se compara esto ¡Súmase! Arriba Santillo Coahuila Arriba Charcas, señores Arriba San Luis Potosí, sí señor ¡Súmase! ¡Súmase! Yo no sé andarán de bello Pero si les digo También soy de rancho Sé rajarle ya con el Y amarrar el tercio Tráimelo cargando Yo también nací en la ciudad Siempre más en la ladera Cuidaba a la misma Con mi razón de tela Levantaba una cosecha Y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse Pues estaba lleno de amarse En tapar con Unos frijónitos fritos Un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor de todo Tortillas a mano ¿Cómo suena, compadre? Jalipilleros del río verde La cosa que le pidió a mis amigos Yo también soy de rancho ¡Uah! ¡Pose! A la recita De la sierra no parece ¡Qué sigue sonando los águas! ¡Uno chacas, compadre! ¡Socada! Aunque la gente es muy buena Lo poco que tiene Siempre lo comparten Y si te miran caído Te tienden la mano Para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado Los cinco, uno mil ¡Socada! 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 Yo también soy de rancho Con mucho gusto Ahí le saludamos a toda la raza Que viene de diferentes partes ¡Comparito! Ahí le saludamos a la gente A San Luis Fotosí ¡Comparito! Y se va para Carlos Charo les dice Eduardo Prado A toda la familia Prado A toda la gente En esa noche Mi primo Ahí le saludamos Con mucho gusto ¡Órale! Ahí está A la raza que vino De Matehuala ¡Comparito! A la raza de Charca De San Luis Fotosí A la raza de Villa de Guadalupe A la raza de La Joya ¡Sí, señores! ¡Saludos, señor! ¡Socada! ¡Socada! A la raza de Real de Catorce Nos están solicitando El Moro Tepehuanes A la raza que le gusta Los caballos La raza Carrerera ¡Comparito! La raza también acá De Saltillo Está solicitando ¡Maldita pobreza! Ahorita se la enviamos ¡Comparito! La raza que se está reportando ¡Vamos a cantar en esa noche Amigos, música de grabación Tenemos algo muy especial Para ustedes Se llama La Maldita Pobreza Aquí le cantamos A la raza de Saltillo y Coahuila Aquí complacemos Se llama Maldita Pobreza ¡Socada! 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 Ya siguen subiendo Los Ávila A la raza que se identifica Con este tema ¡Socada! ¡Socada! ¡Por que no pude! No por que no haya querido De eso la sol trabajaba Con mi padre En el cultivo Esa maldita pobreza Se había ensañado conmigo ¡Socada! 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 Como las tierras No eran de riego A veces no había cosecha Gracias a Dios No faltaban Los frijoles En la mesa Mis hermanitos contentos Y yo con tanta tristeza Como dice compadre ¡Socada! 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 Y así lo vale la raza chiquilla, compadre Eso más o menos Suena, suena Eso dice más o menos Arriba, arriba Ya siguen sumando Los Ávila La raza de chargas Puro, puro chargas a mis fotos ¿Dónde está la raza de cargas? Que no se pedan esa noche ¡Fuera! ¡Dormen, pelados! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Arriba, saldío! ¡Dormen, pelados! Eso suena bonito, dice Ay, saludos a todos a la cuadra Sí, cuadra de Buenos Aires La raza de Durango Chihuahua A la raza de Chihuahua y Durango Vamos a seguir, vamos a ponerle más sabor o calor en esa noche, amigos Hay un cigarrón en ese lado y mío para seguir bailando Para seguir con el espectáculo desde San Luis Fontosín Queremos ver la polmadera de la raza en esta noche, Santillo Coahuila ¿Dónde está el sombrero? La raza que es el rancho, la raza que es el pueblo Hola chulada de la raza de Charcas, que nos acompañe amigos A todas las chiquillas de Charcas que se vieron sin permiso Vamos a bailar hermanos, vamos a bailar hermanos Oiga, arriba pinchate los mazoleros, se bailan en esa noche aquí en Santillo Coahuila Esa pura alegría dice más o menos eso Dice ¡Buenos amos 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 am Se baila, se baila el salpillo compadrito Los saxofones mándicos ¡Tómase! Esa forma de arriba, esa forma de arriba, esa forma de arriba, 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 arriba ¡Garipillero, terzo verde! 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 Yo vivo en un jacarito por fuera de la muralla Fierro, fierro, fierro 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 Y enseguida con cuidado Me empieza rojando y por la red Y que siga mirando Zapateles, zapateles Tirando un par de comandres Que me han prendido las patrovelas Y yo un rato, un zamantelado Vamos a mirar Con la cabeza pa' abajo Con el filero en el beclado Y las comandres siguen rezando Como princesa Y una le preguntaba así Y a otra le contestaba así Y una le preguntaba así Y a otra le contestaba así Pa' ni más al momentito Si fuera, niñito Tu toma y quiera No tenga liento Pa' otra boca de comandres Estamos muy lejos y duro ves Arrepentida me caro y pias Si trabaja no consigue aspirar Que no se la traiga para la casa Siga, no hay amiga Rega por él y nada le digas ¡A mí! ¡Oh! ¡Echale, échale! ¡Hierro! 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 Una vez a madrugada, me llena el barrio Y en una casa, escucha algo raro ¡Súma, qué bonito! A las papitas aquí enfrente, miren nomás, qué bonito baila ¡Ea, ea, ea! Seguiré con cuidado, me descanso la gente por la rinda y que siga mirando ¡Uy! Amiga, Jessy García, ¡ahí! ¡Frago de comandos, que me ha prendido, nos va a traver, le sigo un retreto, se va a pelar ¡Frago, familia, bravo! ¡La Rosita de Charga! La cabeza por abajo, con el artilleros, le ven clavado y las comandos siguen rezando ¡Se baila, se baila, bonito, bonito! Y una le preguntaba así, a otra le contestaba así Y una le preguntaba así, a otra le contestaba así ¡Adiós, alma, bendita, circularito! ¡Tanto me quiere, no tenga dientes, cuatro mujeres! Está muy lejos y de una vez, arrepentido, venga a mis pies Si trabajando, consigue, fíjate, que se la pelaiga, para alegar No siga, que siga, que siga, pero hay amigas, rega por él ¡Que nada le digas! ¡Amén! Los Jardilleros de Río Vermel Vamos a seguir, amigos, en esa noche ¿Cómo se baila, señor Juan Huila? Ágale el topo, ágale el topo Vamos a seguir, dale bonito, ¿no? Vamos a bailar eso, se llama el amor de la vida Ágale, se baila, se baila bonito, dice más o menos eso Suena, compadre La Megañesi Ese García, saludos ¿Cómo se baila, señor Juan Huila? ¡Ya! Y no se me canse, compadrito, se vaya bailando en esa noche No se acaba hasta que se acaba, primo Por una de la vida mía, sin pensar que no eras de mí Entonces yo me puse a morir, pero son bellas como las flores Y muévala, compadrito, estará el que ni para tu vida Se llevó a lo que más querías Ahora vas por las que hay viniendo de él, solo me ha querido, ¿cómo dice? Amor de la vida mía, como se vive y no se muere Amor de la vida mía, como se quiere y no se pierde Pero ti no jamás quería en este mundo pensar Quisiera olvidarnos todo, pero me quedo en el recuerdo Tomáguenme un poquito más arriba, arriba Ya siguen sonando los hábitos ¡Cortigo! ¡Es para Juanilla Prado, con la racita que anda presente! ¡Los saludamos! Tomás es un presente Nos conocimos de niños y crezó nuestro cariño ¡Sapateles, zapateles! Nos imaginamos esa brampa del destino Sabía que llegamos al fin presentándote a mi amigo Sabía que te perdías, tu miraba me lo decía ¡Cómo suena! Amor de la vida mía, como se vive y no se muere Amor de la vida mía, como se quiere y no se pierde ¡Sumas! El ruido que más quería en este mundo traicionero Quisiera olvidarlo todo, pero me quedo en el recuerdo ¡Sumas! ¡Sumas! ¡Suscríbete al canal! Ahí está mis amigos, soy contentísimo de estar cantando nuestros temas A toda la raza de Santillo Coahuila, señores Agradecemos evidentemente de que nos hayan hecho esa invitación Ahí está, la foto para el Face Ahí está, ahí está la foto del recuerdo amigos Vamos a, vamos a cantar más temas Tenemos muy poquito tiempo, no tenemos mucho tiempo Pero complazamos a toda la raza, compadre Atele primito ¿Cuál? El son del cora, ¿sí? Ahorita le complazamos nuevamente, compadre Ahorita no la cantamos, ahorita no la cantamos Dice compadre, saludos para los charles, el toreo, el correo de la seca A la racita que también nos estaba solicitando 37 semanas Antes se lo enviamos La gente que por allá se vino, de Benao, San Luis Potosí Tenemos más saludos, dice Saludos para la raza de cruces, Moctezuma, San Luis Potosí A Carla, Ivette Ramírez, Meira Ruiz y Lisset Celestino También para la raza de la persa, del Junco, Manzapil, Zacatecas Y échame el correo de la seca porque andamos alegres, compadre Vamos a empezar a piciar, amigos amigos, oiga Vamos a cantarle corrido a la raza que quiere corridos Hay música en el escenario Se llama Ezequiel Coronado La Seca Vamos a cantarle corrido Venga hermanos, yo ¡Húmase! Primero uncillaron la lluvia y pegaron la carreta La raza de la sierra Fueron a traer un nopal La raza que hemos iniciado No hay niña, estaba la seca Las vacas en el corral Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza El Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Que enseñaron los caballeros Y el muchacho montado También llevaba pistola Y un treinta, treinta plateado Cuando estaba a buscarlo Y Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres su nombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa no ha sido a Saltillo En Saltillo está mi enemigo Buena familia Prado compadre Y se le dijo Epa mintió Polo Prado Epa don Polo Prado Arriba la sierra viejo Eso es todo Vamos a cantarle A canciones bonitas A canciones de Isonia A los estrellas corridos Y le complaceamos a toda la raza Que viene de Mazapil Zacatecas A la raza de Río Grande Zacatecas A los amigos de Coahuila Señor Compracemos como tú Hermano La gente que viene de Estados Unidos Quiere ponerse la peda esta noche Hermano Vamos a empracernos raza Se llama aquí a no ponerme una peda Ahorita que ando en México Querido Dice A la raza que ando aquí en mi rancho Con todos mis camaradas Y dinero no estoy gastando Y para darle gusto a gusto Tengo a los aviones tocando A la raza que ando aquí a no ponerme una peda esta noche A la raza que ando aquí a no ponerme una peda esta noche En esa raza En esa raza Compracemos Con esto hay música Por parte de Facebook Para toda raza que viene de verano San Luis Potosí Se llama Norteña Y el mexicano Aquí le cantamos En son dice más o menos Opares Échale bonito Aquí suena 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 Que dice Con vita Me va a saludarlo No crea que se me ha olvidado Tengo una cartona repleta de dólar Si quiere Se la regalo Hay buenos hijos No es que se charca En los soldados Eremos muy pobres Aquí en el saltillo La vida Nos ha cambiado Cuando le peamos Se para de charla De lo que está pendiente Tristezas Pobrezas Mirando las chivas Hoy Lo hemos logrado Jalipilleros Terreno Perdero Desde el norte De mi rindero De sol a sol Trabajando Ya fui Chirroquero Ya fui Ladrillero Solito Me he arrepado El flaco Y el bonito Mi compañero Mi compañero No me ha logrado Pero me he alivianado Tengo mis traidores Mis traidores Milagros El campo Me los ha dado No manejo Dólar Pura Morradita De dinero Mexicano Y si tienes hambre Te invito A una torta Con queso Y un chile Encerrado Un carro De porca Me leo De la milpa Pero es que no Dejaste un mirado La Rocita Potosí Vamos a cantarle Mis traidores Se vienen Para ir Un poquito Un poquito Ya que tenemos Un poquito Tiempo Señoras y señores Vamos a cantar Música En el escenario De los hábitos De San Luis Potosí A la raza Que quería Corridos A la raza Que quiere Canciones hermosas Compares Es el de Panchito Sarazú A que le cantamos Corridos De la raza Que radica En Houston Texas ¡A la raza! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! Ya, ya, ya Sigue en su radio Los Ávila Mi orgullo Ser potosino Mi opiso Ser carpintero Trabajo de sol a sol Van a ganar mi dinero Llorando de fanfarón Lo que les digo Es muy cierto Y desde Estados Unidos Cuando tenía 15 años Para todos en la vida Yo parecía un extraño Hasta mi propia familia A mí me fue desgraciado Como dice el padre Soy Francisco Sarazú Es mi nombre verdadero No soy lo que ustedes dicen Que yo he lavado dinero Por el sudor de mi frente He logrado lo que tengo Los Ávila Los Ávila Los Ávila Amigos de Charcas De los Flores En esta noche Con lo hacemos Mucho gusto Vamos a ir salvando Un poquito Un poquito La raza Mi primo Ahí está Ahí está Nos saludos Dice El cara de chango Los primos Vázquez de Charcas Amigos de Charcas San Luis Potosí Arriba Charcas Donde Hay oro Mi compadre Ahí hay oro En Charcas Ahí los saludamos Ahí vamos a seguir Comenzando Vamos hermano Ahí saludo Para Giovanni Medina Familia García Barroso De parte de Jessy García Como nos enviamos Saludos Giovanni Medina Familia García Barroso De Jessy García Saludos El sol del cora La están pillando Hermano Vamos a complacer En la raza Lo que piden Esa noche Ahí vamos A toda la raza Mi primo Ahí vamos A eso Dice El sol del cora Vamos a hablar Saluditos Hay para Ángel Granada Y Ángel Duarte Del mero Concepción Del oro Dice Con el tema Dos vicios Tengo en la vida Que se le enviamos La racita Que la solicita Compadre La raza De Sacateca Que echamos Aquí en la casa Del Cayo De lo que está solicitando Papadito Por todo el 35 Hasta Palastecas Incluso Tejas Pasando Todo el sexto Rejoma Y a por San Antonio Cejas Hermano A la raza A la raza Que gusta bailar Que tenga Los familiares No disfruto Si primo Y como se baila Primito La rosita Que la solicitaba Súmase bonito ¿Cómo suena Muevanse? Muevanse 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 ¡Viva! Muevanse No se me canse Con palito La raza Guapaniera Que se le enviamos En esta noche Y así se baila En Saldillo Primito Ya siguen sonando los hábiles Venga bailar el sol, recorra, venga bailar el sol Venga bailar el sol, recorra, venga bailar el sol Venga a bailar el sol, venga a bailar el sol Venga a bailar el sol, venga a bailar el sol ¡Fue! ¡Mueva la hueva, la primita! ¡La salita! La luz más potente, no sabía ¡Mueva la hueva, la primita! ¡Mueva la hueva, la primita! ¡Mueva la hueva, la primita! ¡Se llama Carretero, se llama Carretero! ¡Es música del saxofón y acordearon esa noce! ¡Ahí se llama el Carretero! ¡Bailamos, dice! ¡Buena! ¡Aعم! ¡LaRafita de San Carretero! ¡Aasi se baila el fríritu! ¡Uyoy un salpillo, tu padre! Jalipilleros de Río 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 Jalipilleros de Río